8 millones de personas residentes en la capital colombiana se movilizan solo en transporte público y bicicleta, al dar cumplimiento al día sin carro y sin moto, una iniciativa que es impulsada desde la alcaldía de Bogotá. Las autoridades de la capital colombiana habilitaron 42 kilómetros de calzada como ciclovía, 33 kilómetros de carril segregado para los viciusuarios y 11 kilómetros de ciclorruta. La alcaldía de Bogotá busca con esta jornada consolidar el 2017 en la capital colombiana como el año de la bicicleta y por eso está promoviendo el eslogan Bogotá, bonita y en bici. El servicio de transporte masivo tiene a disposición toda su flota compuesta por 2.292 autobuses articulados para atender la alta demanda de pasajeros que se registrará durante toda la jornada del día sin carro y sin moto. Los vehículos particulares que salgan a circular este 2 de febrero serán inmovilizados por las autoridades de tránsito y transporte y deberán pagar una sanción de más de 150 dólares. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.